En las orillas de la zona metropolitana de Monterrey, la ciudadanía sufre por la falta de camiones. En el centro hay algunos que circulan completamente vacíos. Dos años después de que el gobierno del estado tomara las riendas del transporte urbano y se sumaran 2.000 nuevas unidades ecológicas, la situación no ha favorecido a todos los usuarios. Aunque la actual administración ha implementado nuevas rutas de transporte, tanto de camiones como de Transmetro, hoy vamos a ver de qué tanta utilidad son estas para la ciudadanía. En un recorrido realizado por el equipo de Gamavision Noticias en distintas rutas, se pudo constatar que en el centro de Monterrey hay camiones que lucen completamente vacíos y no son tan utilizados por la ciudadanía. Un ejemplo es la ruta de Transmetro Y, la cual mantiene un recorrido desde dicha estación a Padre Mier y es utilizada por entre 3 y 5 personas por vuelta. Además, esta ruta pasa con una frecuencia aproximada de 15 minutos. Sin embargo, en el extremo norte de la ciudad hay quienes no corren con tanta suerte. Mientras que en el centro de Monterrey hay nuevas unidades que lucen completamente vacías, en San Bernabé, cientos de personas tienen que hacer filas kilométricas para poder tomar el camión. Acudimos a la estación del metro San Bernabé, en donde cientos de personas esperan horas para tomar su camión. Es el caso de la señora Ana, quien señala que le toca esperar aproximadamente dos horas, bajo la lluvia, frío o el calor, para subir a una unidad de transporte que la acerque a su casa en el municipio de García. A veces me he tardado hasta dos horas. ¿Dos horas esperando el camión? ¿Qué ruta es la que esperan? 3 días la de metro directo. No hay ni techo ni nada, uno tiene que ver el pronóstico del tiempo antes de salir para cargar con el paraguas. ¿Qué llamado le haría a las autoridades a que implementen más unidades, a que sean más ágiles, que metan más transporte y no nada más acá en García, en varias partes, en varios municipios? Por su parte, el señor José Luis Aldívar declaró que se tarda hasta una hora y media en tomar el transporte público todos los días. Tenemos una hora y media que va esperando aquí y no llega, pero va a llegar uno. ¿Todos los días se espera alrededor de una hora, hora y media? Todos los días lo mismo. Siempre, siempre ha sido todos los días lo mismo. ¿Qué llamado le haría a las autoridades ahora con las nuevas unidades que han implementado en diversas rutas? Que pongan transporte, porque tenemos mucho transporte y no hay, no hay, así que ahorita va llegando el primero. A pesar de que las nuevas rutas fueron distribuidas a lo largo de la zona metropolitana de Monterrey, el reparto pudo no haber sido tan equitativo, ya que hay rutas que requieren de más unidades al trasladar a una gran cantidad de pasajeros, mientras que otras rutas pueden no resultar de tanta utilidad para la ciudadanía. Mientras tanto, es la población quien sigue sufriendo los estragos de la crisis de movilidad de Nuevo León, porque, aunque hay nuevas unidades, las filas y las horas de espera continúan. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Gamavision Noticias.